Empezar de nuevo, volver a lo de siempre, conservar lo que quiero para seguir adelante Mantente, mantén tus ideales, tus metas, los puños volaron como aquellas cometas Hoy la realidad nos mira del revés, creeré en mí, en ella, la cabeza en el cielo y en el suelo mis pies En bucle cerrados una y otra vez, no es lo que hay que hacer, sin joderla, sin ver llorar a los tuyos Tragarme el orgullo si hace falta, la vida aprieta la soga y pocos fueron a aflojarla Tener ambiciones, salir a por todas, chavales perdidos en la droga, punto y coma Recorriendo el infinito encontré los límites, mi punto débil en sus latidos Pausa y continúo, levanto el ánimo, lo siento, lo siento Por no estar ahí, por mis fallos, por mí, esquivando a mi alter ego, solo un juego sin vidas El guinover marcó el inicio de la caída, el fin de la partida Busco perderme donde solo tú puedas encontrarme, en el fondo reflejada la nostalgia ¡Hagamos magia! Haciendo el polio inicio otro párrafo, desahogo el daño, enderezo el trazo Confío en mis ojos, no en lo que digo, ya que fallé más veces de lo debido Y los errores pesan a cada acto consecuencia Aquí dejo el alma mi esencia, que estoy intentando poner orden a mi coherencia Y dale tiempo al tiempo, si al final solo quedan ruinas de mi templo Estoy más en las mentes, sé consciente, consecuente de lo que de verdad es importante Escucha esa voz, escucha esa voz, soy náufrago en el océano, me alivio en el caos Y claro que duele sentir ese vacío, anhelar los recuerdos de crío Cuando con nada éramos felices, hasta que la realidad nos dio de bruces Enciende las luces, necesito ver claro, un halo de esperanza que se vende caro Estate a mi lado, ven conmigo, déjame que sea tu abrigo Cuando caiga la noche, cuando llegue el frío, yo, cuando llegue el frío Haciendo el polio inicio otro párrafo, desahogo el daño, enderezo el trazo Confío en mis ojos, no en lo que digo, ya que fallé más veces de lo debido Los errores pesan a cada acto consecuencia, aquí dejo el alma mi esencia Que estoy intentando poner orden a mi coherencia